Desde el banco se vio un partido duro, trabado, de cruz, como tiene y como es habitualmente en esta liga y bueno, pudimos sacar la ventaja en el primer tiempo y después mantuvimos ahí las líneas y creo que después se llegó a un resultado más abultado porque el otro equipo arriesgó, arriesgó y bueno, dejó espacio y bueno, pudimos liguearlo por suerte. En ese 3 a 0 que termina siendo, yo creo que justo porque fueron mucho más que San Martín, bueno, pudiste convertir un gol y además, si no me equivoco, tu primer gol en primera. Correcto, sí, de tantos años luchándola, por fin se dio el primer gol. Bueno, me imagino una felicidad muy grande, no solamente por convertir, sino porque fue un gol importante, estamos hablando ya de cruces, un gol que sirve también para meterse en la siguiente ronda. Correcto, sí, sí. Muy importante para mí, ya que es un cruce, no se nos vino dando de reserva en la semana y bueno, lo vengo buscando hace mucho y por fin se me dio. Además, bueno, vos me decís de reserva, creo que fuiste el goleador del equipo en reserva, venía haciendo ya varios goles, bueno, qué bueno que pudiste convertir ahora también en la primera que también me imagino que vas a ser parte ahora de esta instancia. Sí, así es, esperemos seguir trabajando en la semana para el próximo partido estar a predisposición para el cuerpo técnico. ¿Qué es lo que se habla por ahí en el grupo? ¿Qué es lo que les trata de inculcar Martín? Porque bueno, esta instancia, esta parte del campeonato difícil, hay que estar, me imagino, muy concentrados. Sí, más que nada, como decís vos, la concentración, la dedicación y trabajarlo y lucharlo al partido. Demostrando y transpirando en la camiseta es lo que siempre nos inculca Martín, así que, bueno, tratamos de hacer lo posible. ¿Ya saben quién les toca en la siguiente instancia? ¿Están ahí mirando en el estuario, viendo los resultados? No, 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 no encontramos nada todavía, así que en unos ratos va a pasar seguramente. Que venga el que sea. El que sea, sí, y si es más duro, mejor. Estamos preparados. Perfecto. La última, Genaro, ¿a quién le querés dedicar este gol tan importante para vos? A mi familia, que es de chiquito. Siempre me acompaña. Todos los partidos, sea lluvia, sea calor infernal, siempre están ahí atrás del arco, así que el gol es para ellos.